Bueno, Tobías, Juan, comenzamos conferencia de prensa, Ferro 1, Almirante Brando 0, comienza preguntando a quién se escaricia el turno. Juan, Tobías, bueno, me imagino alivio, contento, son partidos muy duros, nosotros en el primer tiempo, donde quizás al principio parecía que Ferro iba a ser mal, después lo se contó en los caminos, se abrió el partido y creo que en el segundo tiempo se justifica la victoria, ¿no? Sí, sí, creo que, bueno, el segundo tiempo se ensucia un poco con el tema de la expulsión, las expulsiones, también que se hizo un partido muy cortado, o sea, no fue favorecedor para el juego, y es más, toda esa intensidad con la cual arrancamos esos primeros diez minutos que tuvimos la de Walter, dos centros que no pudimos acertar y algunas imprecisiones en ese último cuarto para la toma de decisiones, creo que también se vio opacado, estoy hablando de casi cuatro jugadas en diez minutos, se vio opacado también un poco por el hecho de que fue muy friccionado, muy cortado, se enlenteció mucho por parte también desde el arquero, ¿no? Ellos se sentían cómodos con ese partido, sabíamos que iba a ser un partido así, y que obviamente también cuando ellos le llegara a la pelota esa línea, esa delantera de casi cuatro delanteros más un enganche, porque el extremo es un centro delantero por naturaleza, Monzón, sabíamos que también íbamos a sufrir un poco por el hecho de que tienen jugadores de jerarquía arriba, como Celis, Patricio Núñez, que lo cambiaron en el entretiempo, y los dos delanteros tienen un buen nivel. Y también de pelota parada, sabíamos, tuvimos solo una tapada de Marce, que también para eso está, pero tuvimos una gran cantidad de pelotas paradas en contra y la verdad que prácticamente no las sufrimos. Entonces, un poco vino por ahí el tema de la merma, ¿no? También cuando te llegan, uno se retrotrae un poco, pero yo creo que el equipo, teniendo en cuenta al rival, en el primer tiempo hizo un buen primer tiempo, y en el segundo tiempo tuvimos las llegadas más claras que para ponernos, por lo menos, en ventaja. Sí, 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 no, no, más en ventaja, dije en ventaja, para hacer un gol más, por lo menos, y tener mayor tranquilidad en el juego. La última del Auti, también en el primer tiempo. Siguiente pregunta. Bueno, Juan, me imagino que la expulsión de Rui Gómez cambia un poco el panorama del partido, y me imagino también que la inmediata expulsión del 4 del Mirante, también desordena un poco las ideas que se fueron armando en esos pequeños minutos. ¿Cuál era la lectura de los juegos que ustedes hicieron para que ingrese Yegros y armen esa línea de 5? ¿Qué es lo que ustedes vieron y observaron, más allá de que los dos equipos terminaron con 10 en pocos minutos? Sí, nosotros, bueno, habíamos hablado con los jugadores, teníamos cuatro jugadores amonestados, y bueno, veníamos hablando ya para hacer el cambio, ya íbamos a hacer ese cambio, y ya queríamos armar la línea de 3 por esto de poder controlar mejor el tema de los cuatro delanteros de ellos y demás, y bueno, y justo sucedió mientras estábamos haciendo el cambio que se dio la expulsión, así que decidimos hacerlo igual, tratar de ajustar en otros lados, pero queríamos tener controlado el fuerte de ellos, y bueno, después vino la expulsión de ellos, donde equiparó el número de adversarios, pero creo que el partido ahí se perdió, se partió. Así que, bueno, creo que esa línea de 5 nos dio esa solidez, que el rival no encontró por dónde penetrarnos, y bueno, quizás sí le cedimos demasiado la iniciativa, y bueno, pero bueno, es el momento del partido donde nos encontramos. Quizás de contra lo podríamos haber aumentado, pero bueno, un poco la idea era 11 contra 11 de hacer ese cambio. Siguiente pregunta, Alejandro Caruso, de Estadro Caracol, de Puntos Mundial, Universo Orden. Se ganó, se está a dos puntos reducido, el equipo encuentra una solidez de local, ¿por qué creen que el equipo consigue puntos de local, si les cuesta tanto de visitante? ¿Cuál es el cambio de una locación a otra? Bueno, tanto en cuanto al rendimiento de visitante, yo creo que el último partido no encontramos los caminos, por más de que tuvimos el protagonismo en cuanto a la posesión de la pelota, después obviamente no pudimos vulnerar el último cuarto de cancha, y fue en producción ofensiva en ese último cuarto de cancha, fue uno de los peores partidos nuestros, no tuvimos la lucidez para romper ese bloque, después de que se encuentran con el gol, que fue un infortunio la realidad. Y después, en cuanto a los otros partidos, yo creo que con el Bois habíamos comenzado un muy buen partido, contra un gran rival, y después tuvimos muchas situaciones de gol, como para poder acercarnos un poco. Creo que ese fue un partido en el cual, por lo menos desde nuestro análisis, no fue un rendimiento bajo. La verdad, que también, el azar en cierto punto, en esos partidos no estuvo de nuestro lado, es una realidad. Por más de que sí tuvimos unas pequeñas mermas, por momentos en esos partidos, pero creemos que, bueno, también el hecho de, en la localía, ya te venís sintiendo tan cómodo, con una racha de, ¿cuántas victorias? Seis, van seis victorias y dos empates. Prácticamente no te están haciendo goles. También eso condiciona desde lo emocional, y también el empuje de la gente. Entonces, bueno, obviamente es, modificar toda esta situación que nos viene sucediendo, pero el rendimiento del equipo, sigue teniendo la iniciativa, como la tenemos cuando, en los partidos de local. Bueno, el último partido no nos costó vulnerar, pero con All Boys no nos había costado vulnerar, porque tuvimos situaciones. Entonces, bueno, es ahora revertir esa imagen con Jujuy. ¿Cuánto tranquiliza que, en el caso de Gordillo, los delanteros, estén empezando a hacer goles? ¿Y cuánto preocupa la cantidad de cruzados, también que la de Sosa, por lo menos desde la tribuna, a mí no me parece para Roja, pero más allá de nosotros teníamos la de Rigome? ¿Cuánto preocupa la cantidad de cruzados que estamos teniendo en el torneo? Primero, siempre que los delanteros hagan goles es bueno para el jugador y para el equipo, y tener la cantidad de delanteros que tenemos, de la jerarquía que tenemos, y sigue haciendo que la competencia sea alta, así que eso nos deja tranquilos a todos, que es lo que se necesita para tener un equipo competitivo. Y con el tema de las expulsiones, cada caso siempre se analiza, obviamente no nos gusta jugar con menos jugadores, pero bueno, los partidos son muy friccionados, nuestros jugadores dejan todo, y bueno, a veces por ahí unas piernas de más, en esas cosas se justifican, lo que no se justifica por ahí es tener amarillas por hablar, esas acciones o rojas por reacciones, pero bueno, ya lo hemos hablado, y ahí sí creo que tenemos que mejorar. Después cuando son acciones del juego, son cosas del juego, y nosotros nos gustan los jugadores, que dejan todo y que contagian, y bueno, a veces sí, puede ser alguna llegada tarde, pero bueno, no creo que sea motivo para darle mucha atención. ¿Cómo se piensa la nueva línea defensiva con las expulsiones, lesiones que viene teniendo el equipo en esa última línea? Bueno, ahora por suerte vuelve Misael, que está en un rendimiento elevadísimo. Gabi ya está entrando en los últimos días de la lesión, obviamente después tendrá que ponerse a punto, pero ya Gabi estaría cumpliendo dentro, por lo menos después del partido con Jujuy, creo que ya está cumpliendo las fechas propicias para que vuelva. Así que ahora volvió Nahuel, hizo un gran partido, así que en ese sentido, estamos tranquilos porque tenemos bastantes centrales y de muchísima calidad. Se lo decían hace un ratito, el acuado del 2005, ¿Costó la decisión de sacar a Japón y que del primer tiempo ya sea uno de los rendimientos más altos entre lo individual? No, no costó porque veíamos que era lo más fructífero en ese momento armar ese bloque defensivo cuando ellos ponían mucha gente por dentro. No era la intención previa a la expulsión sacarlo a él, pero cuando ellos también cambian su estructura en función también del expulsado nuestro, veíamos que ponían muchos jugadores en la línea de ataque y también cargaban mucho con gente por dentro. Tenían muchos jugadores por dentro. Entonces, para cortarles todo ese juego interno que ellos tienen y que son las grandes virtudes que tiene Almirante Brown, decidimos congestionarle mucho esa zona con tres volantes y la línea de cinco para poder tomar a sus cuatro delanteros. Se achica el margen de error, quedan nueve partidos, de cien estuvo Claudio Mosca con nosotros y nos decía que se mentalizaron con Boruto que estas diez fechas tenían que ser un mini-torneo donde ustedes tenían que salir primero. Es lo mismo que tiene el cuerpo técnico, o sea que al ir por todos estos nueve partidos que quedan e intentar estar lo más arriba posible, no solamente a traducidos, sino a estar dando posiciones. Sí, sí, sí. Nos propusimos, todo el grupo, de forma mancomunada, este mini-torneo de diez fechas que lo vamos a jugar para salir campeón, hoy en la primera fecha y vamos primero. Así nos mentalizamos con los jugadores y hoy lo demostraron en campo. Gracias. Márbolo.